Continuamos con más producción, nos ocupamos ahora como es habitual de las novedades del ámbito yerbatero a través del INIM. Los equipos fueron donados en enero de este año y son utilizados por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que es el organismo de aplicación de las normas bromatológicas en la provincia. Con esta herramienta de avanzada se pueden realizar el análisis de fibra bruta en muestras de yerbamate, lo cual permite precisar el contenido de palo y polvo de palos en los paquetes. Los controles de calidad establecidos así por las leyes nacionales son cuestiones que se tienen que hacer cargo las provincias. Tienen en este sentido delegada la autoridad sobre la fiscalización de la calidad de los productos que llegan al público, la tienen delegadas en los Ministerios de Salud Pública. En este sentido tenemos que, digamos, trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de cada provincia. Acá con el Ministerio de Salud Pública de Salud Pública de Misiones se está haciendo una tarea de hace mucho tiempo ya muy buena, en el sentido de hacer un seguimiento de la calidad del producto, que es por una parte obligación para todo el mundo nuestro, pero en realidad es una cosa que tiene que hacerse en conjunto con el Ministerio. Hemos entonces acordado, digamos, otorgar al Ministerio los mecanismos necesarios y las herramientas necesarias como para poder hacer estos análisis y en ese sentido con una inversión muy grande, porque son productos caros, hemos comprado este aparato de análisis de fibra cruda, que se estableció como obligación desde el año pasado y con un criterio, digamos, de reforma del Código Alimentario como para dar más seguridad al público consumidor, a los yerbateros en particular y a todo el público que consume yerba mate, que estamos, digamos, haciendo el seguimiento de la calidad como para que tengan la seguridad que es un producto inocuo, bueno, y sobre todo haciendo foco también en estas cuestiones de calidad que estamos desde hace ya varios meses siguiendo, convenciendo a todos y en el convencimiento nuestro también de que la yerba mate es un producto saludable, que hace bien a la salud energizante y absolutamente natural, entonces, bueno, tiene que ir esto en consonancia con la cuestión de que demostremos también de que el producto es así, así que, bueno, en este sentido es que estamos haciendo los esfuerzos y que estamos trabajando muy bien con el Ministerio. Este año se incorporó al Código Alimentario Argentino el método de análisis de fibra bruta para determinar los componentes en yerba mate elaborada. El cambio había sido impulsado por el ININ con el acompañamiento de los gobiernos de Misiones y Corrientes. Actualmente le estamos haciendo este tipo de análisis a yerba mate canchada y a yerba mate elaborada. Básicamente, el resumen del proceso consiste en, cuando ingresa la muestra, ya sea canchada o elaborada, pasa primero por un proceso de tamizado, en el cual la yerba, primero pasa, perdón, por un proceso de cuarteo, en el cual luego del cuarteo se extrae una pequeña fracción que pasa por el tamizado. En el tamizado se determina la cantidad de palos y hoja que te permite determinar el análisis y se extrae el polvo. De ese polvo es el que se va a utilizar después para hacer el análisis de fibra, que es lo que se hace, se toma un gramo de la muestra de polvo y ese gramo de muestra de polvo es el que se va a someter al análisis. Primero consiste en un tratamiento ácido que se usa a alta temperatura para la digestión ácida y luego consiste en un tratamiento alcalino en el cual se hace una digestión con hidróxido de sodio y finalizado este proceso pasamos a la etapa de secado y por último la incineración en la mufla a 550 grados. Una vez que tenemos la ceniza, por diferencia de pesada, la metodología te permite identificar la cantidad de fibra. Básicamente, el valor de fibra que nosotros obtenemos es el que el código establece que se va a tomar como contenido de palo en el polvo. En el caso de emisiones, el análisis de las muestras de yerbamate se realizan en laboratorio de aguas y alimentos del Ministerio de Salud Pública. El equipamiento incluye un extractor de fibra cruda con capacidad de realizar varios análisis en forma simultánea, eficientizando notablemente el trabajo ya que con las herramientas hasta hoy disponibles solo era factible un estudio diario. El INIM también aportó recursos para la compra de reactivos y un vibrador para tamizar varias muestras al mismo tiempo. Esto requiere mucho esfuerzo, tiempo de trabajo. Obviamente necesitamos, por la cantidad de yerbas que hay, necesitamos minimizar el tema de los tiempos. Entonces es importante los equipos donados por el INIM, en este caso fueron un tamizador, lo que permite mejorar la cantidad de muestras que se pueden llegar a tamizar. No es lo mismo hacer un tamizado manual que hacerlo con un equipo que te permite un tamizado simultáneo de 3 muestras. Y a su vez, sobre todo el equipo más importante es el extractor de fibra cruda que vemos atrás, que es el BEL científica que te permite hacer una extracción de 6 muestras simultáneas en un plazo de 8 horas tener un resultado. Que es importante porque te va a determinar en un día si una muestra es aceptable o no para su comercialización. No solamente es posible más precisión con este tipo de equipos porque requieren menos manipulación de la muestra, menos manipulación de los reactivos. El equipo te permite hacer todo de manera directa. Solamente él hace la extracción y los filtrados. Sino también permite obviamente a tener resultados más certeros, mejor definición a la hora de eso también el resultado final. Se va a ver un mejor resultado y una mejor aproximación que es lo que uno busca realmente. Más cuando los resultados tienen un valor legal en este tipo de cuestiones o matrices como la yerba mate. Nos queda un bloque más por delante todavía y lo dedicamos a las novedades del ámbito agrario en materia productiva en Misiones y la región. Será luego de la pausa.